Y bueno, con eso nosotros vamos a continuar con más de Hora El Salvador. Ya le decíamos en la mañana, hoy es el día de los solteros. Así que vamos a hablar acerca de la soltería y para eso tenemos a Flor Ventura, que ella es certificada en psicología positiva y viene acompañada de alguien muy especial esta mañana. Gracias, la bendición, que no tiene nada que ver con soltería. ¿Qué quiere decir algo? A ver, Guille, a ver, ¿qué es lo que quería decir? Vení, dilo, dilo, dilo. No se olviden a mi mami en el canal 12, acción. Muy bien, gracias. Ay, qué lindo, acción. Ha estado ahí practicando. Miren, hay un tema con los solteros y es que en la antigüedad nuestras mamás, los abuelitos, pensaban que ser soltero era muy malo. Y entonces te decían, hija, y ahora, ¿y tu novio no trajiste novio? Sobre todo a las mujeres. Y yo, no, 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 no traje. Ay, hija, y te veían así como que en aquella gran tristeza, ¿verdad? No ha conseguido. Sí, pobrecita. Entonces estaba como demasiado evaluado que tener una pareja era parte de lo que te hacía a ti ser una persona completa y realizarte en la vida. A menos que fueras una religiosa y entonces tuvieras una vocación. Pero digamos que como una persona de los que no somos religiosos, había que tener una pareja. Con los años, con la revolución de la mujer, con los espacios que hay abiertos de crecimiento, esto ha cambiado. Y ahora ser soltero también se puede considerar como una vida plena y feliz, tanto como una persona que tiene una vocación de matrimonio o una vocación de estar con una pareja. Como punto de partida para que la gente que está viendo no diga, ay, pobrecito, ay, pobrecito. Y además por creencias culturales decimos, pobrecita la va a dejar el tren. Pobrecita no va a tener sus hijos y en el caso de los hombres es, ay, mira qué pícaro, tiene bajarias y tiene... Es un tema que todavía dentro del machismo lo vamos a ir sacando poco a poco. Pero hablemos de generaciones actuales y de los beneficios de ser solteros. Esto está estudiado por diferentes universidades, pero la Universidad de Texas dice que las personas que son solteros tienen mayor bienestar que los que son casados. Hicieron una investigación donde decía que los casados no somos tan felices. ¿Por qué? De hecho hay estadísticas que dicen que de 10 matrimonios solo 3 son felices. Entonces digamos que no siempre este tema... O que ocho acaban en divorcio también. O que ocho acaban en divorcio. Entonces no siempre este tema de estar casado, de estar acompañado, de tener una pareja estable implica una felicidad. Como les digo, la Universidad de Texas dice que así, que no es así, que los solteros tienden a ser más felices y tener más bienestar. ¿Será porque no tienen muchas responsabilidades? ¿Será porque no está ahí la persona? ¿Y qué haces? ¿Y dónde estás? Apurate. ¿O porque también no comparten todo su dinero para ellos? Es que hay muchas razones, pero la principal es que es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces muchas veces nosotros decidimos buscar una pareja, ya sea para novios o para casarse, de nuestras heridas, de nuestros patrones de infancia, de nuestras carencias, dentro de nuestras necesidades. Entonces estamos tan necesitados de amor, de atención, de cariño, de acompañamiento, de protección, de seguridad, que agarramos lo que sea. Eso, cuando a la persona le preguntan, ay, ¿y por qué estás con él? Es que vieras como me cuida. Ah, entonces quiere un papá, vea. No quiere a... no lo quiere a él, a él, a él, como una pareja, porque quiere un papá. Entonces así hay un montón de veces que nosotros la regamos cuando escogemos. Por eso es que los solteros, estando solteros, tienen muchos espacios. Una de las cosas que también se han investigado, y a ustedes que hacen ejercicio les va a convenir, y es el tema de que las personas solteras tienen más disposición a hacer ejercicio, a mantenerse en forma, que los que están casados. Los solteros tienen mejor cuerpo. Pero usted, Flor, puede decir que no a eso. Usted no, usted no es parte de las estadísticas. Uno puede tener una estadística. Pero miren, en general la gente tiende más, y ya pensándolo bien, a veces uno se quiere levantar a las 5 de la mañana a hacer algo, y está el otro bulto ahí a la par y uno dice, bueno, hace frío, aquí estoy, me quedo. Entonces, de verdad, a los solteros le dedican más tiempo y más esfuerzo a mantenerse en forma, que versus los casados, y sobre todo, en algunos momentos específicos. A mí no, Flor, que uno, que ese bulto tenga los mismos objetivos o los mismos gustos, ¿verdad? Sí, si el bulto se levanta a las 4 y media, hay que poner cara en vivo y despertarse a las 4 y media y todo, vamos. ¿Qué es lo que sucede? Nercita, también podemos hablar un poco acerca de la frase de, no todos estamos hechos para el matrimonio, porque hay muchas personas que pueden tener una pareja, pero nunca formalizan el matrimonio. Y después, cuando ya se casan, la relación se arruina. ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay un tema y es que realmente, yo creo que dependerá no tanto de que si estamos hechos o no estamos hechos, es un tema de si queremos realmente estar comprometidos, porque una relación de matrimonio, ustedes saben que requiere un gran esfuerzo, y es un esfuerzo a través de muchos años, de tolerancia, de amor, de paciencia, de perdón, de ajustarse, porque las personas que se casaron con los años van siendo diferentes. Entonces, realmente, el matrimonio es un tema de compromiso, y es un tema de esfuerzo y de perseverancia, que no todas las personas tenemos esa capacidad. Si a veces ni para el trabajo aguantamos mucho y andamos rebotando, y no nos sentimos acómodos, o de un amigo a otro amigo, entonces el matrimonio sí tiene que llevar una dosis especial de amor, pero sí mezcladito con sacrificio y con esfuerzo, porque no todo es así como, wow, como lo quisiéramos, como los cuentos de hadas. Otra de las cosas buenas de estar soltero es que tienen más independencia económica. El dinero, como tú lo decías, es tuyo, y tú lo gastas en tus proyectos, en tus actividades, en, si lo quieres regalar, pues lo regalás, pero es tu dinero, no tienes que estarle dando cuentas a tu pareja sobre el uso de tu dinero. Sí, uno se ahorra en las citas y en los regalos, Flor. Bueno, te ahorras, por ejemplo, si invertís en una propiedad y tienen que poner, al final vos vas a invertir en la propiedad que tú querés, con tus ingresos. Miren, tienes siempre pros y contras, porque estar con una pareja también te da los beneficios que juntos construyen, depende de la pareja con la que tenés, si realmente te ayuda a construir o realmente te resta. Pero en términos generales, los solteros, según estadísticas, tienden a tener una mejor estabilidad financiera. Otra cosa también importante es que los solteros tienen mayor posibilidad de dormir bien en la noche. Según una empresa americana, hizo un estudio y los solteros duermen 7.13 horas comparados con los casados. ¿Por qué? No tienen nadie que esté roncando la pertuya, nadie que te jale la sábana en la noche. Este meme sale mucho, ahorita que lo dijo, pero usted me reí, que decía, hoy duermo tranquilo porque no tengo miedo de quien me esté engañando, dicen, porque hay gente que pasa pendiente de que le vayan a mandar la imagen de que estaba con no sé quién en la fiesta, entonces duermo tranquilo porque nadie me engaña. Para la época de Cristian Nodal también sacaron un montón de eso. Uno habla con quien quiera sin que lo estén celando también, o nadie se va a enojar porque viste ya el siguiente episodio y no lo esperaste. Las relaciones sociales se amplían a pesar que uno dice, sí, yo no tengo novio, no tengo esposo o esposa aquí. Sí, pero tenés un círculo social abierto donde tú puedes tener amigos y amigas por todos lados y sin ningún tipo de limitación, ni de tiempo, ni de esfuerzo. Hay solteros que de repente se van a ir el fin de semana a acampar, se van a ir a escalar, se van a ir a aventar de un paracaídas, van a pasar dormidos todo el día sin que nadie les tenga que estar juzgando sus actividades, su tiempo, su dinero y el uso de sus recursos en general. Otro de los beneficios es que es un tiempo para reflexionar. Digamos que tú decís, mi vocación no es de soltero, yo realmente me quisiera casar. Ok, pero el tiempo que tú tenés libre ahorita lo puedes ocupar para conocerte mejor, para aprender a estar solo, para disfrutar de la soledad, para saber qué realmente querés en la vida, definir qué querés para que cuando encontres a esa persona, esa persona pueda ver si es afín o no. Por ejemplo, hay gente que quiere irse del país, pero hay otro que se quiere quedar. Hay otra gente que su meta es una prosperidad económica, otros que no, otros que su meta es un tema más de salud y otros es más de dinero. O viajar solo también, a quienes les gusta viajar solos y sin que nadie les esté cuestionando, porque puede ser que encuentren a alguien que no le guste viajar. Entonces, a ellos sí prefieren quedarse solos. Imagínate que a vos te encanta viajar y al otro le da claustrofobia. Entonces, sí, ese tipo de cosas, pero la tenés que descubrir estando solo. Cuando tú estás solo y te tomas ese tiempo, decís, bueno, realmente, ¿quién? Así como bien filosófico, ¿quién soy yo? Para que en base a eso tú puedas venir y definir a quién quisiera tener conmigo en una relación seria, ya sea a largo plazo o no, pero que con quién quiero compartir mi vida, porque me la paso tan bien solo que quisiera compartirla con alguien, pero que tengamos cosas afines, no es que tengan que ser idénticos, pero sí que no chocan en principios. Una persona se puede dedicar más a sus hobbies, lo que fuera, a bordar, a pintar, a tener su espacio para hacer esculturas, se puede dedicar a aprender nuevos idiomas, a estudiar, a sacar una carrera, a sacar un diplomado, a especializarse en diseño, lo que fuera. O sea, tenés tu tiempo para crecer tú como persona y hacer muchas cosas que a veces en pareja, por temas de tiempo, no se puede. Flor, yo personalmente cuando estuve soltera hace un montón de tiempo, aprendí a ser un poco más independiente, porque creo que antes dependía de la persona, por ejemplo, del tema de los carros, que uno, pues sí, el taller, esto, lo otro, o sea, recibía mucha ayuda también, mucha, mucha ayuda. Entonces, cuando yo terminé mi relación, yo me vi como, ¿y ahora qué voy a hacer si yo no hacía esto, no hacía lo otro? Yo lo delegaba, ¿verdad? Porque se me hacía más fácil y la otra persona era como mi apoyo. Pero cuando me quedé sola fue como, bueno, ni modo. Entonces, me hice un poquito más independiente en hacer muchísimas cosas más. Entonces, yo ahí descubrí de que yo me puedo valer por mí misma. O sea, como que no necesito a alguien, pero yo escogí a alguien para hacer mi vida. Exactamente, son los espacios que tú te das, que al final, si tú venís y decidís, igual ahorita venís y le pedís a tu esposo, mira, fíjate que se me quedó el carro y él te ayuda, nice. Pero si no estuviera, porque no está en el país, porque no está disponible, porque está en reunión, porque está enfermo, tú ya sabes que no te vas a morir, porque te diste el tiempo de descubrir tus capacidades y como eso también te hace crecer como mujer y también como hombre, porque así como hay mujeres que somos dependientes, hay hombres que son dependientes y que a la mujer les escoge a veces hasta la ropa, lo que va a comer, las medicinas, no se puede tomar una pastilla para el dolor de cabeza, porque ni sabe dónde están, ni sabe cómo se llaman, ni cuánto valen. Entonces, tenemos esos espacios de soltería, que puede ser una decisión para siempre, hay gente que dice, yo no quiero, yo me quiero quedar sola. So, perfecto, porque al final somos seres independientes, vinimos solitos al mundo y siempre somos seres sociales, pero no necesitamos exactamente que esa sea una pareja. Puede ser un grupo de amigos, de soporte, de familia, los que estén con nosotros, son decisiones muy personales, pero si nunca hemos estado solos o solas, porque desde chiquito hemos venido de novio en novio, de novio en novio, sin dejar esos espacios, no dejamos los principios del vacío que dice Paulo Coelho, ¿verdad que está? El vacío para que después el universo, Dios, te mande algo para llenar lo que sea exactamente lo que te hace bien. Florcita, también podemos ver esto de las razones también de la soltería, porque puede ser que yo esté soltero porque no he encontrado a la persona idónea y eso está bien, no tiene nada de malo, pero ¿qué pasa si yo soy soltero? Porque yo soy una persona difícil también y aunque aparezca la santa o el santo, pues no me va a aguantar porque yo soy el del problema. ¿Cómo identifico? Tal vez que yo estoy soltero porque no he encontrado al correcto o yo tengo algún problema y se me va a hacer muy difícil mantener una pareja. Hay una dosis de humildad dentro de eso para cualquiera. Reconocer los errores en nosotros mismos es bien difícil. Generalmente lo de afuera nos lo dicen a nosotros. Si ustedes escucharon que repetidamente las personas le dicen es que vos sos bien mala onda, es que vos sos súper amargado, es que vos sos súper tacaño, es que así quién te va a querer. No sé, tipo de expresiones que vos decís, ya mucho me lo están diciendo. Si vale la pena recapacitar, si realmente es un problema de la manera en que tú estás llevando y siempre se puede cambiar. Lo más importante cuando nosotros tenemos un comportamiento que no nos gusta es aceptarlo y buscar ayuda. Para eso están las terapistas, para eso están apoyos de grupos incluso religiosos, gente que te va a ayudar a trabajar con tu ira, si acaso es un tema, con la celopatía, que hay mucha gente que es súper celoso. Y eso no es tan fácil porque eso está dentro, viene de heridas incluso a veces desde el vientre de la madre. Entonces tenemos que buscar ayuda para que esos puntos que sentimos que no nos están ayudando a que nuestras relaciones interpersonales sean positivas, entonces que las logremos a partir de nuestro cambio mejorar las otras relaciones. Perfecto, ahí teníamos este tema, ¿verdad? Que realmente bonito porque la soltería es algo bonito, es una etapa, pero no necesariamente tiene que llegar a una edad marcada, sino que usted lo decide. Florcita, también si pudiera darnos sus contactos para todas las personas que quieren escuchar o también necesitan trabajar algo interno. Sí, con mucho gusto, aparezco en Facebook como Flor Ventura Oficial y en Instagram como Flor Ventura guión SB. Es importante, amense, amense así como están, en la situación que están, porque si ustedes no se están amando y no se cuidan y no trabajan en ustedes, va a ser muy difícil que una persona venga a llenar todos esos vacíos que ustedes esperan que una persona lo haga. Primero somos nosotros, somos seres completos y a partir de nosotros estar bien, sanos, podemos amar sanamente también a otros. Gracias, Flor, gracias por todos sus consejos. Así disfruten su soltería los que están solteros. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.